Next try Bueno, hasta vamos a hacer algo ligeramente distinto Hemos intentado Aparachar los frascos estos Chao Entonces Vamos a correr Vamos a correr Corremos, corremos, corremos La estación Y ahora Corremos, corremos, corremos Muy bien Panorama Aquí cerca Dos Solamente Y va a la Y va a la Y va a la Y va a la Seguida Y va a la Bueno, ya que está ahí fuera, prefiero atacarlo yo, que no venga el escudo, no me lo espero. ¡Ey! Ahí estaba, intentando levantar el escudo. Vale. Consumen vida, pero sobre todo consumen maná. Te dejan seco. Y el mayor es un solo aso. Bueno, no hay nada. El tema es que estaba ayudando a levantar el escudo. Pero claro, como es una garra, se la sube el escudo. Vale. 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 ¡Ale, tío, acá! sí no los caminos no los 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 Guasquerotes, guasquerotes, ah mira, ahí está el escarabajo, a la derecha. Ahí hay más sangre, más sangre, más sangre, acá lo vemos, son besos. Y hasta aquí allí no lo voy a dar matada, no iré, nada, vamos a esperar entonces. Oh, got it. Por aquí no. Por aquí. Mal tipo más adelante. No. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No me cansé, uff. Uff, qué pereza. Vale, vamos a ir al mercader, ahora que tengo bastantes armas. No me dejen abrir el mapa. Pero aparte cuánto me cuesta... Cuánto me cuesta subir el nivel. Uff, ocho mil. Olvídate. Pues el chucho retrocedió. Pero el muerto no. Es que si me muero... Recuperar todo va a ser un coñazo. Pero es que limpiar todo esto otra vez también va a ser un coñazo. Uff, qué pereza. Madre mía. Vale, creo que suficiente avance, eh. Suficiente avance. Vamos a explorar con calma en la zona del principio. Y relajarnos un poco. Y otro día repetimos esto. Porque un poco más de nivel también me vería bien. No, no. Qué va a ser. No creo que nos hemos conocido, soy conocido como D. Me encargo a los que vivan en la muerte y viajar a la ruta de la muerte. Heed a mi warno, los que vivan en la muerte deberían estar dejados bien solo. Todavía deberías espiar a un mariner a su nombre, a pesar de que deseas dejar tu vida en vain. Bueno, bueno, con una propiedad para la muerte en la muerte. ¿Cómo te gustaría ganar la fuerza de los que vivan en la muerte? Si te hagas más de los que vivan en la muerte y la muerte en la muerte, entonces te introduciré a Garanc, el de los que vivan en la muerte. Tengo un tema de mi propia, y el de los que vivan en mi lugar. ¿Qué te diré? Vale. Vale. El otro día al final no hablé con la guerrera. Ni me encontré con ella tampoco. Vale, estas también me venden esto, pero más caro que el otro tío. El otro me lo tenía atrás, ¿no? Creo que voy a esperar hasta que me hagan falta. No. 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 No, no supo mida. Pues mejor este, y esta no la que no tenga. Vale, vamos a cambiar entonces hasta por este. Me encantaría, a ver si vamos a dar pie atrás de Forja. Así que, esto mejora bastante, y no la llevo por la fuerza. Pero Skala también por inteligencia. Igual sí que tendría que llevar este. Pero no tengo que subir fuerza y me da tal, parece. No se puede ir sin fuerza, por la vida. Pero mira que bonita se pone. Ah, sobre todo no la llevaba porque era lenta, que me gustan las armas rápidas. Pero bueno, no tengo ni otra cosa. Rápido. Ni otra cosa que mejorar. O sea, me quedo y me gustan las armas rápidas. Ahí está. Bueno... Un momento de tomar café. No, solo me da la bendición. Y la maldición que me baja la vida. Me doy una bajada por aquí, sí. Así que sin haber pista de la guerra greca. Por ningún lado. Ah, mira, aquí está. Ah, tú, por favor. Es patrón, sé, pero... Así que ya sabes, ¿no? Sí. Apuesto a que sí. No. ¿Cómo puedo decir eso? El padre siempre ha sido... Y ahora. No. ¿Cómo puedo decir que el padre siempre ha sido... Y ahora. Medita. Vale. Volveremos en otra ocasión. Ah, me quedan atrás. Igual me da para algún hechizo... Tiene que ir a la entrada de aliornia. Hasta al final no la estoy lanzando nunca, porque no llevo con que enfocarlo. Así que no hay que conseguirlo. Vale, sin más. Ah, desde aquí no puedo mejorar los de alas. Ah, sí. No sabía que podía que no sabía. Esto lo tengo. Correcto. Y 4-4. Vale. Perfecto. Entonces, vamos a revisar primero aquí. Ahora tengo el guatico que me cunda a comprar, aunque no puedo usar porque ya no recuerdo cuáles eran. Y luego vamos a acabar explorando un poco de relax la zona de Necrolindo. ¡Oh! ¡Oh! Sabes que está lleno de mala gente aquello, ¿no? Vale, el único que me puede dar es este. Pues nada, lo pello por coleccionismo. Vale. Vale. Si es que ya vemos que son ganas. Vale. Pues vamos a explorar por la zona del principio. ¿Desde aquí o primero exploramos estas zonas de por aquí? Vamos primero por ahí. Bueno, vamos primero. No es un plan que se trata de tener. No es lo que más puedo hacer y hace tiempo que no hago. Es que sin entrar en el pantrón en este tío. No es nada más que puedo hacer y hace tiempo que no hago. Ya volvió bajando Por eso le ha dado una mala idea Ya volvió bajando 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 Yo creo que me va a cundir más poner aquí a esta Ya volvió bajando Ya volvió bajando Pero, ¿por qué te los montas? ¿No qué te suena? Pero, joder, ¿por qué me los montas a ver? Ya volvió bajando Ya volvió bajando No, joder, ¿no? No, joder Ya volvió bajando 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 Al final Uf Claro que habrá ya ¿No es que vas haciendo lo que no debes? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver si está! cuidado Ahí está Tienen la barra que no voy a usar y los mil almas bueno entonces como íbamos diciendo al oeste y eso que hay la marca roja me la puso aquí pero es que a mayores hay un barril ahí será algo bueno al oeste a ver que hay por aquí vale vamos a hacer una prueba más vale me desmonto sin querer cuando cargo y me meto en modo sejero por eso no estará pasando eso vale vamos esa parte de ahí es explorable vamos a buscar por donde bajar a la playa y es que no puede provocar la playa no se puede provocar a las armas no se puede provocar a la playa no se puede provocar a la playa bueno no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada voy a buscar por aquí Un gigantón, bichos en el agua, en las ruedas a que vayas, hola gigantón, no me se va lejos, tu mamá te enseño bien, vamos, otra vez, en el sigelo, oh, ya se puede cargarme los ostos, ostos, que es eso que se mueve, me recuerda al celda, esta fue un triángulo, que si me pella, que pasa, no, no, pues no sacas, hay mucha muerta alrededor de las actividades, pero igual es por gente que vino con muy poco nivel, te vas a levantar, te vas a levantar, que pasa muy pronto, si, buz, se nos va a levantar, se nos va a levantar, y hay unos en la locura, suave, si, suspenso, si, Esta parte de aquí sería la estereza, no tengo ni idea de casa. Esta parte de combate más adelante, ni idea, pero ahora que tenemos estos rechos, son pulpos con un montón de huevos, pero no parecen agresivos. Lo que son los lentos, vale. Pulpos de tierra, vale, parece que es lo que son, pulpos de tierra. Pasen más, luego tenemos aquí tortugas, muy bien, no tengo nada en contra de las tortugas. Una espalda. No hay ni collas, no hay ni collas, patates, palando, sacando brazos. Va, te voy a más. todo iba a sostar ¿qué pasa ahí por aquí? ¿qué pasa ahí por aquí? otra paleta ah, es otro mercader vale yo tampoco ah, es verdad el otro vendía pistas también y manual no sé si que tenía que cogerlo la, la tendría como el gran de los lobos entonces luego voy a parar vamos a ver las notas nuevas vamos a ver estas calaveras suelen estar cerca de donde hay cuevas asimiladas vamos a ver ¿Qué va a ser? Ah, voy a golfar a vuestros chapambonses. Ah, mierda, sólo me va a levantar. ¡No, no! ¿Me habían dicho que se le paraba esto? Ajá, correcto. Vamos a ver entonces. No sé, no sé que se mueren del todo. Vale, es mucho más sencillo. Creo que hay muerto, pero puede ser Alejandro que se entrando. Se cayó algo feo, ¿para qué? Por ahí ya no hay nada más. Vale. No me imagino que hay saltos para volver arriba sin más. Vale. Vale. Ah, vale. 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 vuelve a rebasar Buah Menudo pasado La isla esa me voy a ver como se llama Vale Yo creo que lo poco que me queda de vídeo lo voy a usar en ir al otro mercader y ver si tiene más recetas que comprar Bueno, voy a revisar también este por si acaso pero creo que este ya lo había comprado todo Lo único Lo único es pillarle también estas Vale Voy a tener que formar un poco más casi seguro pero como para llegar al siguiente mercader voy a tener que matar lobos pues pues ya quedamos en la cara y con eso el próximo día puedo empezar por mejorar las armas para ahí bien no 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 lo harán. No me acuerdo ya. ¡Poste! Vale, el nuevo grande tiene que estar por aquí. Si, esta ahí de hecho. Ese es el nuevo grande. No se si le llego a ese. No. Pues nada, fue a pasar grande. Muy bien, entonces me voy a vender el manual. Vale. Es carísimo. Oh, simpático. ¿Y esto qué hará? Vale, me corre a menospresa. Ah, son informaciones. No sé de cuánto es urgente. Tengo tres. ¿Y cuánto tengo? 80. No voy a dar para nada. Bueno, al menos vi el manual. Vale. Vale, tendré que volver más adelante a coger las otras dos notas. Pero, así está bien. Estoy pensando si ir ya aquí. Más que nada por saber cuánto me costaba mejorar el arma. Esto era aquí. No, no era aquí. Bueno, y acá estamos. ¿Me dices algo nuevo? No. 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 No lo dudas. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, no sé cuánto me costa. Ah, tranquilo. Ahora un aumento de daño es vergonzoso, pero bueno. Vale, uso bastante la magia, pero suene muy poco esto, y esto suene más. Vale, pues voy a mejorar esto en su lugar, que también lo uso, y así el próximo día ya voy más fuerte. Vale, y por último, un experimento rápido. Sí, el próximo día seguiré explorando, y puesto que he visto solo por ahí... Yo diría que desde aquí. Esta cueva, tal vez. Sí, esta cueva. Antes de acabar el vídeo, quiero volver a probar cómo era el encantamiento de alarma que llevo, que no me acuerdo bien. ¿Qué es lo que hacía? Esto irá así... Ya sé. Es un mini guijarro. Que abarca una miseria. Vale, una prueba rápida también. Como enemigo, si quiero ver el daño. Vamos a ver. Aquí. 141. Muy bien. Necesito que levantes el escudo, señor. No puedo levantar los seguidos. No me convence de nada. Es un atrapallador impaginante. Definitivamente. Vale. Aquí está todo el cargador, ¿verdad? Estoy dando bien su día. Vale, pues nada. El próximo día seguimos desde... Desde la gracia de ese. Desde aquí.